Bienvenidos a un cómic narrado más El día de hoy les traigo algo más de la cacería de Wolverine Este espectacular regreso que le está dando Marvel Comics a nuestro querido Logan Como ya sabrán hay muchos arcos paralelos que abarcan la cacería de Wolverine En este caso le estamos dando seguimiento a este que tiene la inclusión de los zombies y de claro, el hijo de Wolverine Así que esto son la segunda y la tercera parte, solo falta una para que acabe Y si la quieren apenas salga, denle amor al video, likes y comentarios Y sabré que quieren la parte final de esta lucha de Wolverine y su hijo contra los zombies Si te gustan los cómics y los superhéroes, dale like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter Y suscríbete porque este, este es tu canal Sin nada más que decir, continuemos una vez Con la cacería de Wolverine Empezamos donde nos quedamos en el número anterior Daken había sido atacado por los zombies Algo le había pasado, su poder colativo ya no funcionaba Militares lo estaban observando Intruso uno contenido por los sujetos de prueba Uno de tres intrusos en custodia Estos militares le disparan a los zombies Y vemos el cuerpo de Daken en el piso Cambiamos de locación Estás aquí Sé que estás aquí Wolverine No está aquí Deathstrike El pueblo está desierto Él está aquí, yo lo sé Está muerto En un callejón sin salida El don nadie tenía razón Muerto Muerto Además Algo apesta aquí y no puedo ubicarlo Diez minutos y me voy Nos vamos cuando esté lista Creed Me voy contigo sin ti Nosotros tenemos que Sabertooth le corta a Deathstrike Ya ha tenido suficiente de Deathstrikes Pero en eso De una ventana Un zombie salda Y ataca a dientes de sable De igual manera Pasa con Deathstrike Ella Saca sus garras Y le corta la mano a este zombie El que no tiene la misma suerte Es Sabertooth Uno de esos zombies Le llega a morder la mano Mierda El viejo de la fiesta Me ha mordido hasta el hueso Carajos Así que esto es lo que apestaba Ambos Siguen combatiendo con los zombies Hasta que se encuentran Arriba Vámonos ¿Qué demonios es esto? ¿Algún tipo de virus? ¿Un arma? ¿Una maldita película de terror? ¿Estás preguntando o estás afirmando? Suenas como si solo estuvieras afirmando Te diré una cosa Esto es una mierda zombie Unos malditos zombies ¿Cómo es esto posible? Ellos devoran carne ¿Qué dices de Daken? El pequeño idiota está desaparecido Es tu problema Sube la camion... Pero antes de que suban a la camioneta Esta explota Cerca Vemos la explosión de la camioneta Y vemos Que Daken también estaba ahí Él estaba amarrado Soterra Kill Team 9 reportándose El intruso 1 Ha sido identificado Como el hijo de Wolverine El mutante Daken Esperando confirmación final De limpieza del perímetro Hey chicos rudos Solo quiero que sepan Que me encanta asesinar brutalmente Aquellos que me atan Contra de mi voluntad Pero primero Tengo un par de preguntas ¿Quiénes son ustedes? ¿Y dónde está Logan? Regresamos con Deathstrike Y Sabertooth Ellos Estaban un poco aturdidos Por la explosión Hey Espera ¡Alto! Si quieres vivir Solo sigue corriendo Algo me dice Que no tengo mucho tiempo La herida en la mano De dientes de sable No curaba La mierda esta Se está poniendo intensa Y esta mordida No está sanando No voy a hacer la cena De un par de zombies pueblerinos Sabertooth Espera Dientes de sable Se abría paso a través de los zombies De igual manera que Deathstrike Él llega a un tallar Necesito pensar Más y menos zombies Las puertas se cierran Strikes Si me dejas aquí Con estos fenómenos Te cortaré mil pedazos Y yo misma Se los daré de comer Corre Strike Ayúdame Apúrate La puerta se cierra Deathstrike Logra entrar al tallar Basura No está sanando No ¿Por qué? Esto de los zombies ¿Crees que tenga algo que ver con Daken? ¿Crees que él sabía? Vinir aquí no fue su plan Era el mío Cierto Estoy atrapado aquí al igual que tú Estás atrapado aquí conmigo Y si todo esto es tu culpa Cortaré esa cabeza de tu lindo cuello En eso regresamos con Daken Y estos militares Sotirakil Team 9 respondan Sotirakil Team 9 respondiendo Ellos Estaban peleando con el hijo de Wolverine Supongo que ustedes saben por qué no estoy sanando Y por qué este lugar está infestado de zombies En la radio seguían tratándose de comunicar con estos militares Limpieza del perímetro confirmado para dentro de T-1 hora y 14 minutos Confirmen posición del mutante Daken Daken dice Y también presiento que no pretenden contarle un carajo Uno de estos militares dice Posesión confirmada Ja Yo no lo aseguraría Díganle a Logan Que voy por él Daken Esquiva las balas Y simplemente salta a través de la ventana Este viaje apesta Él queda al suelo Y se ve rodeado de zombies Perfecto En caso de que no pueda decir esto después Este plan apesta Y este pueblo apesta también Si creen que morirá aquí Créanme que no será lo que esperan Y si creen que un par de basuras putrefactas van a eliminarme Bueno No puede ser Por el amor de Más malditos zombies Daken había acabado con muchos zombies Pero estos eran interminables Más se acercaban al lugar Él solo puede salir corriendo Ve una gasolinería Les dije que el maldito no estaba aquí ¿Por qué no me hicieron caso? Él Ve que muchos zombies estaban golpeando una puerta Parece que no soy el único atorado en Zombieland Daken Salta sobre un auto Y se sube a un techo Él estaba herido Diablos Con que así se siente el sangrado interior Esto apesta Pero Vine compañía ¿Qué? Mierda ¡El techo! Y el techo bajo sus pies Se desploma En eso regresamos con Deathstrike Y dientes de sable Necesitamos salir de aquí ¿Quieres que salgamos de aquí? Agarra una pala No estás ayudando en nada ¿Quieres hablar sobre algo que no ayuda? Tú eres la razón por la que estoy aquí Si muero aquí Deathstrike Pero en eso Algo los interrumpe El techo sobre ellos Se había desplomado Daken Era la persona que había caído ¿En dónde estabas? ¿En una escena O completamente atado? Elige una de esas Parece que este lugar igualmente los está matando Bien Inmaduro hasta el final Daken le responde a Killstrike Si no les hubiera significaría que estaría involucrado en esto Y entonces los estaría alimentando en pequeños pedazos a las multitudes pueblerinas afuera En lugar de contarles lo que sé sobre Soteira ¿Soteira? Es lo que escuché Alguien se estaba comunicando por radio Desde Soteira ¿Y qué significa? No lo sé Además Además que dos hombres que me detuvieron Con vestimenta militar Tienen algo Un aparato con un brillo verde Por lo que supe Era un experimento ¿Y eso creó a los zombies? Sí Y quizás nos está afectando ¿Crees que el aparato está anulando nuestras habilidades para sanar? ¿Tienes alguna mejor explicación? Bueno no ¿Viste a Wolverine? Daken le responde No Él no está aquí Así que jodanse tus pequeños juguetes y su información Bueno Él estuvo aquí Quizás lo estuvo Pero ahora no No lo está Y él es el menor de nuestros problemas Y en unos cuantos minutos van a volar a este lugar Bueno Una razón más para alargarnos de aquí Ya tení en cuenta eso querida Daken toma la palabra Necesitamos volver al edificio donde me retenían Y destruir ese aparato Dientes de Sable pregunta ¿Quieres abandonar el fuerte? Sí Necesitamos atacar juntos A menos que prefieras quedarte aquí y desangrarte a morir O conseguimos un vehículo y nos largamos de aquí Ese aparato es la razón por la que estamos muriendo Así no era como planeaba pasar mi fin de semana Si no destruimos el aparato Estamos fritos Afuera Los militares estaban como si nada alrededor de los zombies El hijo de Wolverine Útil Adentro Deathstrike dice No debemos quedarnos aquí más tiempo Vamos a atravesarlos ¿A dónde nos dirigimos pequeño idiota? Daken le responde Al gran edificio de ladrillos Creo que es una estación de poder 50 pies al este Una ventana rota Brillo verde Imposible no distinguirlo Y no me llames pequeño idiota O te sacaré los ojos chimuelo Afuera un militar dice Apunten Fuego Y ellos empiezan a disparar al lugar en el cual se encontraban nuestros protagonistas Limpieza de la zona en T-15 minutos En eso Deathstrike, dientes de sable Y Daken Salen de esta gasolinería Y empiezan a acabar con los zombies Deathstrike se enfrenta a uno de esos militares Hola soldado de los muertos Ella logra quitarle lo que le cubría la cara Lo ve y queda un poco sorprendida ¿Qué es esto? ¿Padre? Pero Pero esto es imposible Tú estás muerto Su padre Agarra su espada Y atraviesa a Deathstrike No Serás útil Pero antes de que su padre le acabe Daken llega y lo detiene No Levántate y pelea Decía Daken Mientras tanto En otro lugar algo parecido le pasaba a dientes de sable ¿Grayton? Hijo Sabertooth Vuelve acá Daken se encontraba peleando con el padre de Deathstrike Él lo deja muy malherido ¿Sabes qué? Dejen la mierda Tú serás útil Él Como con su hija lo atraviesa con su espada En eso Dientes de sable llega Y le da una patada en toda la cara Levanta a Daken y salen corriendo ¿Por qué estás tan pesado? Este lugar es una basura Dolor de cabeza Debiste correr cuando pudiste Uno de esos soldados es mi hijo muerto Daken le responde Sí Genial es un niño Ahora voy a morir en este estúpido pueblo Dientes de sable le responde Así parece Carajo No puedo creer que voy a morir aquí Daken cierra los ojos En eso Escucha la voz de alguien más Te entiendo hijo Algo aterrador ¿Ya lo experimentaste? Porque tengo una pregunta para ti Un militar Estaba enfrente de Daken ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Este militar dice Limpieza de la zona en T-10 minutos Y sí Este es el final De esta segunda y tercera parte del arco De la cacería de Wolverine La cual involucra a zombies ¿Qué les pareció? ¿Creen que este militar Es Logan? Así como uno de ellos Era el padre de Deathstrike Y el otro Era el hijo de dientes de sable Quizá él sea Logan Quizá sea una copia de Logan Y en el último número Llega el verdadero Para pelear con los zombies Contra su hijo Como les dije Solo falta un número Y si quieren entenderlo Antes que nada Denle amor al video Like y comentarios Y apenas salga Le subire La última parte de este arco ¡Suscríbete al canal!